La palabra de hoy es Lirio Lucas capítulo 12 verso 27 Del hebreo Shushan y también Shushana Probablemente extranjerismos tomados del egipcio Shim Flor del loto y también en griego es Krinon Parece que la palabra hebrea cubre más que alguna especie de la familia de los lirios Por lo que puede incluir cualquiera de las variedades de plantas con flores vistosas Que se dan en forma natural en Palestina Varias de ellas tales como Anemona, Azafrán, Azucena, Lirio, Loto, Narciso, Rosal, Tulipán U otra flor silvestre Todo depende del contexto Eran flores comunes del campo Que tenían una fragancia agradable Y una forma artística Del lirio dijo Jesús Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Anemonas de diversos colores en Palestina Se piensa que era una de las clases de los lirios del campo Mencionado por Jesús Amén 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 Amén